10 de la mañana con 5 minutos en la República Argentina tenemos mensajitos de los oyentes. Humbertito, vos podés con la espaldita tan mal como tenés, mi chiquito. ¡Muy, está cambiando mucho, mucho mal! ¡Pobre bebé! Pero voy a hacer todo lo posible porque me salga todavía. Dale, vamos a hacer, dice, no, los oyentes van a hacer fuerza. Estoy impactado por la profundidad de los temas que están desarrollando. Ah, nosotros no podemos más. No, 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 pero en serio, le digo, para los que no tenemos pretensiones de este tipo, en un mundo totalmente desconocido, yo ni sé si en mi casa hay azulejos en el baño. Y vos, Humberto, casi dejas la vida para limpiar. ¡Qué pena! ¡Me encanta! ¡Quique de colegiado! Muy bien, Quique. Es que los hombres no tienen idea. Pero viste los roñosos, no ven la... Yo no entiendo cómo alguien no ve la mugre. Yo veo siempre lo que está mal. Pero la vida me pasa. Pero la mugre en tu casa es fundamental. Yo, por ejemplo, abro una cosa de la cocina, abro algo y veo que está pegajoso y va un trapito. Y va el trapo inmediato. Y compro ese nex. Con las uñas recién hechas. Con el shift blanco. Desnudo, húmedo, con un trapo de pillo enrollado en los pies. Vos no merecés ese final, Humberto. Porque dije que una vez... Desnudo, húmedo, con un trapo de... Muy bien ese asente, muy bien. Porque me dijo... Conté una vez que me agarró una contracción muy fuerte y yo por limpiar. Por secar y secar. Y quedé mal y dije, no me voy a poder ni secar. La verdad, no me llegué a secar. Dije, me pongo al servicio por dignidad. Que me encuentre desmallado, digno. Y agarré el celular así. Y pudiste. Pero ya hay mucho que te va pasando. Yo no voy a aguantarte, yo ya te lo dije. No. Vos no vas a venir en cama ortopédica. Eutanasia. No te quiero en cama ortopédica. Eutanasia. Yo te digo, y quedé con el celular, que siempre hay que agarrarlo en la mano, y me pegué contra las paredes y me desmayé. Y quedé así. ¿En serio? Sí, ¿cuándo? Eso fue en la C2A. Cuando no estaba trabajando. Me agarró un contrato. A ver, contame esas cosas. Ya nada, me parece así. Que no te dé vergüenza. Cada vez más. Yo me lo imagino, porque era la mañana. Que no te dé vergüenza. Ay, Humberto, lo entiendo después. Ah, se dé vergüenza. No sabe que yo trabajo a la mañana. El otro muerto. No sabe que yo trabajo a la mañana. Por Dios. No me el celular, Humberto. Humberto, vos no mereces ese final. Cuídate, por favor. Siempre calzón, siempre seco. Siempre calzón seco. Siempre limpio. Siempre limpio. A los que te queremos y admiramos, esperamos una muerte más elegante. Porque a Pant, ¿sabes qué pasa? Que el final va a ser así. Después dice, tenemos las fotos. Sacaron las fotos. Sacaron las fotos de Humberto. Tengo la foto de Humberto. Tengo la foto de Humberto antes de morir. Chicos, ¿la quieren? Gaby de Bulonga. Hola, chiques. Mi mujer usa mis boxers que están para lavar, para limpiar los muebles. Es una hija de puta. A veces usamos mis boxers de toallita huasquera. Torto, para la sábana después del sexo, una rociada de liso fón y listo. ¡No! Eso puede traer pronóstico. Hay que ventilar. Si no hay que cambiar, ventila mucho y después sí estirala. Depende también de dónde quede todo el amor. A veces el amor todo queda dentro de una y se va rápido al video. Si no queda dentro todo. ¿Sabes qué? Cuando cambiaste también, que eso es una cosa, yo la intimidad que voy a contar que no tendría que contarla, pero si vos cambiaste ya la sábana, está todo limpio y justo tuviste sexo, pero antes, date cuenta y trae un toallón el que vas a poner a lavar y lo tiras arriba de la sábana. A mí me gusta, porque yo voy a confesar, a mí me gusta mucho el toallón, que voy a, sé que lo voy a lavar, yo me lo pongo en los pies. Cómo me gusta ponérmelo en los pies, repaso todo el piso, total todo después a lavar. Eso es muy hotel, muy hotel que uno puede lavar. Yo sé que lo hace uno en el hotel, pero a mí en mi casa me gusta también. Total es mi toallón y me lo pongo donde se le canta el culo. Yo no la tiro tanto al piso, le tengo como respeto a eso y al repasador. Me lo tengo respeto. Es muy lindo, asquerosito. Cuando queda todo adentro de ustedes, ustedes están arriba. No, no se puede contener. No se puede, bueno, la lamento, pero vos me lo tiraste. Vos me lo tiraste, Carlos, así que me lo mereces vos. Lo que hay que hacer es correrse aquí. Sí, yo hago esto. Yo lo que hago es ponerme aquí y me voy, no me levanto. Te dije que me sale como soda, ¿no? Basta, Carlos, me da asco lo que estás hablando. Hola Mesa, ¿cómo están? Tortoneses, yo te entiendo Hay que secar hasta los azulejos del baño Que no queden chorreando Porque si no salen hongos en las uniones Saludos Es que hay gente roñosa, chicos Hoy estamos hablando de que me casé con un roñoso O me casé con una roñosa Acá dicen cosas personales Yo le dije que no lo tenga upa mi loro Ahora con dolor de cintura ¿Por qué lo tenés tan upa? Para que él siga a los estantes altos Pero él es alto si tiene la misma altura que yo Pero digo, capaz que lo subís para que vean el aire más alto Ustedes tienen una casa grande Ahora hay que volver al techo bajito Es como chiquito minimal Nada de escalera Hola hermosos míos Que me alegran tanto cada mañana hablando de mugri Entonces les cuento que estuve medio saliendo con un flaco Que cambiaba las sábanas Dos veces al año Al año La mugre pegada era una cosa ¿Cómo saliste con un tipo que era tan roña? Tenía que cogerte muy rico Para que Para dejárselo ahí Dos años es mucho Imagínense lo que era el acolchado Gris de la mugre Y mugre pegada Me daba un asco tremendo Apoyar la cabeza ahí Y dormir ¡Horrible! ¡Qué feo! Hola negra y equipo En mi infancia vivía en Lanús En una casa tipo chorizo ¡Qué linda! Y en el fondo teníamos la soga de tender la ropa Cuatro o cinco metros A lo largo de toda la huerta ¡Sí! ¡Qué lindo! Tenía una soga plástica gruesa Y mi viejo muy genio Le había puesto Le había puesto un poste Con roldana ¡No! Con roldana Entonces en la punta Había varios nudos Y vos tenías claro Podías Y la ibas cambiando Tres alturas Ah muy bueno Porque cuando colgaban las sábanas Recontra pesadas por el agua Porque no había coilo Un ingeniero tu viejo Un ingeniero de la soga Esos padres ingenieros Eran geniales ¡Qué maravilla! Tenías que darle la máxima altura Y poner un palo de soporte en el medio Porque las colgaban No las estrujaban Mi abuela le hacía estrujar a mi abuelo con artrosis Las sábanas Sí De un lado y del otro Para mí fue una fiesta tremenda Cuando a casa llegó la calecita ¿Qué es la calecita? Ah El tender calecita ¡Qué feliz que era cuando ponían sábanas! Nosotros nunca tuvimos tender Porque ya te digo Teníamos el tremendo fondo Lleno de ropa colgada Que entraba toda la sábana De toda la casa Tender calecita ¡Qué lindo! Sí Bueno Dice el soporte en el medio Le ponía un genio La mejor experiencia Yo subía a la soga Y me imaginaba Que era la bandera de la escuela ¡Ay qué hermoso! Besos Cecilia de colegiales ¿Cómo estás llamando de colegiales? Te recreo Te reveo la historia Porque a mí me pasaba lo mismo Ahora que lo contaste Cuando subía la bola del palo Era un poco la bandera de ceremonia Hola negra y equipo Para mí la toalla Debería estar siempre limpia Porque uno la usa Después de lavarse o bañarse O sea Se usa Estando siempre limpio Yo tengo dos usos O sea Yo tengo dos Uso una Lavo la otra Con los calzoncillos Hago lo mismo Lavo uno Uso el otro Y lo cambio por uno nuevo Cuando ya no da más de gastado Soy Walter Camionero Estoy en San Fernando Y estoy viniendo de Misiones Yo te entiendo Pero no es la culo que vos debes tener Camionero Mi cielo Mi amor Para vos Yo te aconsejo desodorata De Sodorulo De Sodoroncha Para lo mejor Es el mejor desodorante Pero hoy en sí Que estás viniendo desde Misiones De Sodorulo Bajate en la primera estación de servicio Y Echate un buen desodorulo Lo de tener dos calzoncillos Y lavarlos Yo en un momento antes Lo lavaba hasta en la ducha Claro Para que tú te lavabas en la ducha Y te vas colgado Ahora ya no Porque Evolucioné ¿Dónde se lava? Evolucioné No, la tiro por el tubo Va de titubo Va a lavar ropa Y queda todo con olor Y a veces Hasta Se planchan Mi vieja me enseñó El calzoncillo Te lo lavas vos Cuando te vas a bañar Y así a día de hoy En casa hacíamos esto Cada uno se lava su calzoncillo Pero podía quedar colgado En el baño No, prohibido Buen día negritos queridos Gracias por acompañarme Todas las mañanas en el local Yo también uso calzones Y medias viejas como trapos Las medias viejas Las uso para Pasar cera en los pisos de madera Y después las tiro Es un bajor Lavar trapos Que usaste para pasar la cera Porque siempre quedan duros Ay sí, que asco Abrazotes para cada uno Oso licencioso de Morón Hola amores El miércoles pasado Me subo al 140 en Chacarita ¿Y quién estaba? ¿Quién? Carlitos Estuche No lo quise hacer pasar vergüenza Porque me lo hubiera comido a besos Estaba fascinado Acomodando en una cajita Las cositas dulces Que trajo Donalto No A la radio Te lo veía fascinado ¿En serio? ¿No sabes el río De un colectivo Agarrando todas tus cositas Como si fuera un tesoro? Carlitos Si me dicen a mí De morir mojado Vea mucha ternura Carlos Sí Me abrí en el colectivo Porque yo me estaba Ay, mirá Mirá Una galletita de Donalto De crema Un pedacito de huevo Te sobró un montón Para varios días Porque cuando nos mandaste una foto Era de varios días Era del día Es un acopio Sí Es la hormiguita Come del acopio Come del acopio Que hay de la semana Hola negra Hola mesa De anarcos Troscos Peronistas Soy súper enferma Con la limpieza Y el orden Para mí la mugre Y el desorden Es sinónimo De tristeza De tristeza Y de enquilombamiento A mí el desorden Me da Perder mucho tiempo En encontrar cosas Vivir buscando Es Me desespera Pero hay gente Que en el propio desorden Encuentra las cosas Si lo ordenas Lo Bueno Para mí es gente Que no está bien Pero está bien Estuve de novia Con un mugriento Esto Esto es Prácticamente una declaración Si esto fuera poco La primera noche Que me quedé a dormir En su casa Le hice limpiar su habitación La cantidad de mugre Que sacamos Era impresionante Las sábanas Tuvo que comprar Unas De lo vieja Que estaban las suyas Me acuerdo Y me da asco Lo que se hace por amor Yo no sé si es por amor Es por la pija Lo que se hace Chicos Vamos a decir verdad Pija nueva Es como escoba nueva Barre bien Le pones fichas Medio que te enamoras De la situación Pero sabes que después No vas a poder Comprir con alguien Tan distinto Y después de las años Te lo haces cambiar A tu gusto Pero el tipo sigue siendo Quien es O no Si claro Y cuando te vas dando cuenta Al año A los dos años Ya tenés que decir No me supera la mugre No puedo No puedo No puedo No puedo Barbie Yo no es que quiera ser malo Pero prepárate para que te pasen las lesiones Barbie El señor se fue a la casa Y seguro que algún carancho vino de atrás Tarjetita Y ahora te van a venir por las lesiones Acordate Acordate Barbie No No le digan No hablamos más del tema No hablamos más del tema Hola Buen día Radio Que tal Torto Escuchá Si el dolor Arranca desde la cintura Un poquito más arriba de la columna Que es el hueso, el sacro Si Si arranca desde ahí Y baja a la pierna izquierda Es el nervio asiático No, pero no Varias veces hasta Carlito me decía Cuando cada vez que venía me dice ¿Te duele en la pierna? No No me duele ahí En la pierna ni en la nalga Me duele como en la columna Y al costado Y en la cintura A ver, desnudate Si, ya me desnudamos 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 Esta mañana Ah, ok Esta mañana Buen día chicos, ¿cómo va? Tomen esta conducta Walter Carpachay Los saluda, buena semana La idea es Cambiar los cestillos de dientes En cada cambio de estación Es la única manera de no olvidarse Por ahí es un poquitito más De lo que recomienda un odontólogo Pero ese es el tiempo En cada cambio de estación Y yo tomé ese hábito ¿Cuándo cambian las escobillas del auto? Nunca Yo las cambio dos veces por año Ah, bastante Porque vivo en un lugar Donde todas las mañanas Tengo que darle en seco Digamos, con el agua del zapito Como le llaman Sí Entonces, dos veces por año Saludos, Walter Muy bien Muy bien, Walter Hay cosas que yo no tengo en cuenta Ares nos dijo muy temprano Me dijo cada tres meses Él me hizo así con los dedos ¿Qué costa? El cepillo de dientes Que se quería clavar tres dedos No, no Por favor, Ares Me dijo tres Me dijo cada tres meses Y es verdad Con las estaciones Yo me olvido Pero si cambia la estación Te cambias el dedo El día le dije a Vicente Mira, te compré un cepillo de dientes Y me dice Ay, me viene Barbaro Pero ¿por qué no me pedís? Claro No, porque no quería molestar Porque me parece un gasto superfluo Me dijo ¿Ves? Mira No, no Tu salud no es un gasto superfluo Y la boca Es importante lo que te metes en la boca Es lo que vos decías Vos tenés el mismo cepillo de dientes desde chiquito Desde chiquitito Y eso El del zorro Ya es solo plástico Ya los dolitos Te seguís dando con los dolitos Tenemos más Hola, negra Buen día Allá a todos Sí Hay sábanas de un metro Yo tengo colchón de un metro Y es el tamaño twin Besos a todos Los amo Twin Se llama Twin Se llama Twin Gracias Sos una reina Me acabas de dar una Algo que no tenía idea Negra, querida de mi corazón Papito ¿Cómo están? Bien El tema del planchado Ahora que lo estoy escuchando Me hicieron acordar Cuando lavábamos la ropa en el ejército a mano Y para planchar, para estar presentable Lo metíamos bajo el colchón envuelto con diario Para que quede bien Y no agarre dolor Era vos Y no te hablo de hace mucho tiempo Te hablo de hace dos años atrás Oh Qué lindo Lucas Lucas El misionero Lucas Con la mano más del ejército De cómo se bañaban Basta, Humberto Te calentas con Lucas, pelotudo No, no Te estás calentando con unos cientos No Por eso te duele De viejo puto te duele la cisteria Porque nos dijo que Nos dijo el del ejército no hace mucho Te calentas, Humberto Te imaginas todos pendejitos para vos Todos con el pelito corto y lavando ropita A planchar ¿Qué le dirías? A planchar A planchar El colchón El colchón El colchón El cariño está A planchar Se gritan Se gritan mucho Vengan para acá Ellos actúan bajo coerción de grito Pero ya no se gritan más A planchar todo Así Che, más bajo Ya está todo planchado Vos tenés que gritarles porque ellos responden al grito Para mí es que Porque están Con cariño te cogen mal Perdón Qué buena frase que vamos a decir sin saberlo Con cariño no te cogen tan bien Vamos todos Todo el ejército Se pudieron lavar la cara No Primero lavarse bolas Patas Chota Orejas Ay qué frío Sientes Culo Con este orden Está frío Salgamos No se seca nadie Se seca coerción El cuerpo Abrimiento vivo Abrimiento Vamos, 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 vamos Vamos